Llevatela, llévatela, Julián. Lleva tres, juez, lleva tres. Te dije que no le juzgues al cuerpo. Lleva tres, juez, 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 juez. No, no seas descarado, ché. Ese pelado lleva tres duras contra él y no le decís nada. Julián, Julián, andá, que se llena que la marisa. Julián, Julián. Llevatela, llévatela, Julián. Llevatela, llévatela, juez, 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 juez. Calvin, Calvin. Calvin, Calvin, great. Calvin, Calvin, great. Gracias por ver el video Gracias por ver el video